Esto es Jaime Ventura y su sonido El Chargo 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 es Rugar, en acción Comunícate con la línea del sabor Teléfono, 799-4260 Zonito y Chango ¡Ah! 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 Rugar, en acción ¡Ah! 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 ¡Ya va a ser muy bonito! ¡Yeah! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Chachango! ¡Ay, caramba! ¡Estamos haciendo sabor! ¡Y va de nuevo legítimo! ¡Avientes el perro de heroidad! ¡De sensibilidad, sonido y champú! ¡Avientes el perro de heroína! ¡Ay, caramba! 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 Y en el saxofón Óscar Pérez Suena Se baila y se goza Y de la Candelaria Con ambiente Estamos haciendo sabor Presencia y calidad Sonido El Chango ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Chac, chac, chango! ¡Ay, caramba! Comunícate con la línea del sabor Teléfono 799-4260 Sonido El Chango Ruger Ruger ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Vale! Ruger en acción Chango ¡Ay, caramba! ¡Y zapateles, zapateles, zapateles! ¡Ay, y ay! ¡Ay! ¡Ay, y ay! ¡Ay, y ay! ¡Estamos haciendo sabor! ¡Esto es Jaime Ventura y su sonido el Chango! ¡A mi fiesta se me dieron toititos mis amigos! ¡A mi cumpleaños vinieron! ¡A mi rancho Potosí no vinieron! ¡De Cristo también, de Guerrero y de California bajaron los dueros! ¡Los de Monterrey también ya llegaron! ¡Los de Michoacán bajaron regalos! ¡Y así se armó aquella borrachera! ¡Y esa pachanga se puso muy buena! ¡Y esa pachanga se puso muy buena! ¡A mi fiesta se me dieron toititos mis amigos! ¡A mi fiesta se me dieron toititos mis amigos! ¡Otro Gopango pidieron al estilo Potosí no bajaron las morras de Guadalajara! ¡De Sinaloa bajó a las levadas! ¡Tomaron tergile! ¡Tomaron bucanas! ¡Y andaban las viejas de una acelerada! ¡Y así se armó aquella borrachera! Y esa pachanga se puso muy buena Es sensibilidad, sonido y chaco Es sensibilidad, sonido y chaco